Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, por aquí les traigo una compra facilita, facilita para realizar en lo que viene siendo la tienda de Kroger o tiendas afiliadas a Kroger. Ok, le seguimos dando guerra a esta tienda ya que tiene buenas ofertas y si no me equivoco creo que terminan el día 6, creo, creo, creo. Ok, este bueno, les comparto por aquí cuáles son las tiendas afiliadas a Kroger para que puedan realizar estas ofertas. También le quiero dar gracias a Marielis por habernos compartido esta información. Ella tiene su canal aquí en YouTube también para si gustan pasar a seguirlas por ahí ahorrando con Marielis por si gustan seguirla en su canal. Ok, bueno, por ahí están las tiendas afiliadas a Kroger. Otra, como les digo, que siempre no sale aquí, pero está incluida también es Marianos. Esa se encuentra en el estado de Illinois. Esta oferta es para que ustedes la realicen en línea y la puedan ir a recoger a la tienda. Yo hace unos días les compartí unas ofertas con estos productos. Déjame les muestro la foto por aquí de la portada del video. Que cuando comenzó la oferta yo les hice este video. Dice, compra la cantidad de dos productos y te van a estar bajando 10 dólares. Ya ven que hubo ahí un glitch que traemos unas vueltas y vueltas a la tienda con esa oferta. Esa oferta ya no está funcionando y yo traté de mezclar otros productos diferentes. Puse los brownie, que es la toalla esta. No sé si lo estoy pronunciando bien. Puse el charmín. No me estaba aplicando. Con lo único que se me aplicó el descuento de compra dos y descuentan diez. Lo único que a mí me funcionó fueron los persil. Lo único. Yo no sé si ustedes quieren tratar de meter otra cosa. Yo la oferta principalmente como la quería hacer es metiendo un cotonel. Porque los cotonel se supone que están incluidos. Hay cupón de un dólar para esos. Cuestan 12.99. También iba a meter lo que es un charmín. Para el charmín hay cupón de tres dólares. Pero a mí no se me estaban descontando los descuentos. Si es que les llega a funcionar a ustedes, cambien los productos para que les quede mejor la oferta. Bueno, les voy a compartir como al final pues la pude dejar antes de que se me olvide. Déjenme les comparto por aquí estas fotografías que me compartieron de la tienda de Kroger. Que encontraron aparte. ¿Se acuerdan que hace unos días se nos fue al 90% descuento? Bueno, pues que también hay velas. Estas velas no están marcadas, pero están escaneando al 90% descuento. Por aquí hay dos chicas que me compartieron sus fotos y se los quiero agradecer. Por ahí no guardé los nombres, pero por si ahí sí es su foto, pueden decir, hey, esa es mi foto. Dame crédito, ¿ok? Ahí está, mira, me dejaron esa fotografía. No sé si la vayan a alcanzar a ver bien. Creo que no se alcanza a ver muy bien, pero ahorita les muestro otras fotos. Esta chica, todas las cosas que agarró fueron con el 90% de descuento. Y mira, les quedaron a un dólar con 20 centavos. Un dólar con 20 centavos. Por si ustedes quieren a buscarlas, adelante, ¿ok? Ella dijo que no estaban marcados los productos. Y mira, también por aquí me mandaron unas capturas de Instagram de esta muchacha. Por si la quieren seguir. Esta muchacha me mandaron esas que fueron las mismas que encontró la otra chica. Un dólar con 20 centavos. Esa que dice Summer del Tucson o Tucano, algo así. Esa. Y luego también, acá está otra que dice Isla Island Line, algo así. Esta otra, un dólar con 20 centavos. Por si ustedes andan por ahí en la tienda o van al mandado o algo, puedan tratar de revisar por ahí las velas. Acuérdate que eso también funciona pues para las tiendas afiliadas a Kroger. Entonces, bueno, ahí está. Ahora, la compra que vamos a estar realizando, como les digo, es para hacerla en línea y la recoger a la tienda. Para eso sabes que se necesita este cupón que ya vence el día 3 de... 3 de septiembre, perdón. 3 de septiembre dice que lo tienes que enviar a tu tarjeta el día antes del 26. El 26 de septiembre. Ah, no sé. Bueno, este cupón, si ustedes ya lo utilizaron, ya no les va a salir. ¿Cuál es la recomendación que yo les doy? Yo les recomiendo que si ustedes ya lo han utilizado, pueden hacer una cuenta nueva. No necesitan de tener un número de teléfono nuevo, solamente un correo electrónico nuevo. Y con eso te debe de salir el cupón. Ok, esa es una opción por si no les sale el cuponcito por ahí. Gasta 75 dólares en órdenes de ir a recoger a la tienda. Es totalmente gratis. Y te descuentan 15 dólares. Hay personas que tienen dos cupones. Si ustedes tienen dos cupones, esta oferta les va a quedar buenísima. Yo solamente tengo uno, por eso mi total sí es un poquito más alto. Pero se las quise compartir por en caso de que ustedes pudieran mejorar la oferta y jugaran con los precios. Como les digo, para ver si les funciona el Bounty o el Brownie. Metan ustedes los productos a ver si a ustedes les funciona. Bueno, primero lo que vamos a estar metiendo por aquí van a ser el vicio de la Coca-Cola. Ahí está. El vicio de la Coca-Cola. Estos productos esta semana están por 3 por 12.99. 3 por 12.99 creo que está la Pepsi. Hay otras incluidas a 12.99. Si tú no quieres llevar Coca-Cola, puedes mezclar otros productos. Están a 7.99 cada uno. Vas a poner la cantidad de 3 en tu carrito por 12.88. Vamos a meter también lo que viene siendo un rastrillo. Hay otros. Si usted quiere meter de otros, puede meter de otros. Yo metí de estos como los que puso Marielis. Aquí están al precio de 5.49 y para eso hay un cupón de 4 dólares que se puede ver ahí en la parte de abajo. Pero si no, ahorita se los vuelvo a poner. Ahí más grande. Ahí está el cupón de 4 dólares. Si te vas ahí, puedes buscar a ver cuál es otro que le califica el cupón. En caso de que no quieras eso, si quieres un rastrillo normal, también te lo puedes llevar. Vas a poner eso. Para eso también vamos a poner aquí lo que vienen siendo dos productos del Airwick. Los productos del Airwick están al precio de 3 dólares con 99 centavos. Tú vas a agregar la cantidad de dos, ya que para eso tenemos un cupón de 3 de descuento en la compra de dos productos. Igual ahorita te muestro en grande el cupón por si le quieres sacar una captura de pantalla. De esto llevamos dos productos, ¿sale? Entonces ahí está. El cupón se ve de la siguiente manera, ¿ok? Enseguida para eso tenemos también pastas. Vamos a poner pastas de dientes. Ahorita se las muestro en grande. Permítame que esta captura la saque mal. Esta tenemos dos pastas. Tú puedes meter de la que tú gustes, de las que cuestan 3.99, del colgate. Marielis, ella metió los productos de L'Oreal. Están a dos por seis, si no me equivoco. Y para eso ella tenía un cupón. Yo no tengo el cupón, así es que yo opté por meter lo que vienen siendo las colgate de 3.99. Y para estas hay un cupón. Vas a meter dos de ellas. Porque hay un cupón de 3 de descuento en la compra de dos productos, ¿ok? Enseguida vamos aquí ya a meter los productos de compra dos y te descuentan lo que vienen siendo 10 dólares de tu compra. Como yo ya les repetí, yo metí dos brownies, no me funcionó. Yo metí el charmie, no me funcionó. Ni los productos del colgate de este cotonel tampoco me funcionaron. ¿Por qué? No lo sé, la verdad. Entonces yo metí aquí lo que vienen siendo dos productos de el persil, ¿ok? Dos productos del persil, esos. Tú puedes meter ya sea las bolitas o puedes meter el líquido. Lo que tú quieras meter, vas a meter dos de ellos. Están a 14.99. Estos son los productos que por cada dos que llevas se te van a estar descontando 10 dólares. A mí este es el único producto que me funcionó, como les digo. Entonces les paso la captura de pantalla de todo lo que vas a agregar. En total vienen siendo lo que son 10 productos, ¿sale? Ahí está, 10 productos. Ahí te los vuelvo a poner. Dos pastas, dos persil. Vas a meter dos airwik, tres coca colas. ¿Cuántos llevamos? 5, 6, 7, 8, 9. Nos falta el producto este, 10. Ahí se nos hace el total exactamente de 75 dólares con 40 centavos. Fíjense que ahora no traté a ver si estaba haciendo glitch con menos productos. Porque la otra vez puse como 60 y tantos y me aplicó el cupón. No me fijé en eso, la verdad. No me fijé. Pero bueno, ahí está, 75 dólares. Si necesitas estos productos, aviéntate a hacer la oferta. Si no, como les digo, déjenla pasar. No pasa absolutamente nada. Se aplican todos los descuentos. Te muestro por aquí. Y les va a pedir primero que pongan, por ejemplo, para las personas que vayan a empezar aquí. Les va a pedir. Ya cuando tú le pones continuar, que ya quieres pagar. Le va a pedir la hora. Le va a decir la tienda donde lo vas a recoger. La hora que lo quiera recoger. Le pone usted continuar. Después de que le pone continuar, le van a salir todos sus datos. Asegúrese que esta información esté correcta. Ahí le va a salir el nombre de la tienda donde los va a recoger. Su nombre, apellido, número de teléfono. Le pone continuar. Y ya le va a dar opción, pues, para que pague, ¿verdad? Se nos descuentan todos los cupones. De tener una compra de 80 dólares por esta oferta nos viene pagando como 30. ¿Ok? Si a ustedes se les hace buena la oferta, aprovechalo. Ojalá. Me gustaría que ustedes tuvieran los dos cupones para que les salieran 15 dólares más baratos. La compra sería bomba esta oferta. Yo nada más tenía uno, como te vuelvo a repetir. Ahí se ve el descuento de los 10 dólares que se descuentan. Es el único, como les digo, que a mí se me aplicó. El de 3 dólares de la pasta. 3 dólares de... ¿Qué fueron estos 3 dólares? Del colgate, ya les dije. Este es del Airwick. Ah, el del Airwick y luego el del Chic. Aquí están los 15 dólares del cupón. Y eso es lo que nos tocaría pagar. A mí con impuestos ya me toca pagar 31 con 37. Si descuento yo los impuestos, que ya saben que en cada estado es diferente, se nos descontarían lo que viene siendo 2 dólares con 6 centavos. En total, por esta compra nos toca pagar 29 dólares con 31 centavos. Yo no lo quise dividir porque obviamente llevamos productos caros y productos baratos. Como que no sería muy justo. Pero como quiera, pues ahí te comparto esta oferta. Si la quieres aprovechar, como les digo, aprovechela. O si ustedes tienen otra opción, compartan con nosotros también esa información. Sale, les deseo toda la suerte del mundo. Espero que también puedan encontrar lo que vienen siendo los productos que les compartí del 90% descuento. Yo en la tienda donde fui no encontré, pero pues igual les paso la información por si ustedes las quieren aprovechar. Y pues que estén bien. Nuevamente, gracias a María Liz por habernos compartido esta información. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en el próximo video. Y si hacen sus compras, no se les olvide por ahí, mandarnos un mensajito con el chisme. Sale, adiós.